Álvaro, Horacio Duarte, Administración General de Aduanas, estuvo en una gira de trabajo por Colombia, Nuevo León, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, esto allá en Tamaulipas, donde dijo que se están haciendo cambios de fondo en las aduanas con la idea de justo frenar la corrupción, que las aduanas es un hoyo de corrupción que se arrastra de décadas. Sí, efectivamente, efectivamente, el tema de las aduanas no ha resultado fácil para este gobierno. Ya ha habido tres titulares de aduanas. Así es. Y el presidente ha reconocido que junto con el asunto de la seguridad pública y la violencia, el tema de las aduanas es algo que no ha logrado resolver. Y hay un tercer titular, es Horacio Duarte, nombrado en abril del año pasado administrador general de aduanas. ¿Y cómo vamos? Bueno, pues hemos invitado justamente a Horacio Duarte para conversar con él, porque entiendo que se ha hecho un cambio importante en la mayoría de estas, justamente de estas aduanas que le menciono. Son aduanas que tienen un flujo intenso, muy intenso de mercancías y que tienen un peso muy importante en México. Y tenemos ya a Horacio Duarte aquí con nosotros. Bienvenido a los periodistas. Horacio Duarte. Hola, Alejandro. Buenas tardes, Álvaro. Como siempre, a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se le llama al administrador general de aduanas? Así, yo lo sé. Así. Administrador general de aduanas, como tal. A ver, administrador general de aduanas, Texcocano, que por cierto, hoy Texcoco cumple cuántos años de haber sido fundado. No, el Estado de México, 197 años, precisamente de la fundación del Estado de México como entidad libre y soberana. Hoy fue el aniversario y bueno, pues ahí estamos. ¿Majiquense? Mexiquense. Mexiquense de corazón. Perdón, hoy vi que se anunciaron algunos cambios y hay militares en retiro incorporándose a estas aduanas que mencionábamos al principio. ¿Cómo no nos cuenta Horacio qué es lo que están pensando hacer ahí? Porque no va a faltar quien diga que ya están entregando las aduanas también a militares. Sí, mira, Alejandro, el presidente nos instruyó a endurecer, por decirlo de alguna manera, la estrategia contra la corrupción en las aduanas. Desde mi llegada el año pasado, iniciamos un proceso de ir removiendo a los administradores, una modificación de los administradores en las aduanas. Hemos puesto ya 16, 17 administradores en las aduanas marítimas con personal en retiro de la Armada de México, de la Secretaría de Marina. Ahora estamos iniciando con cuatro administradores en Colombia, Nuevo León, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, que son para nosotros una fuente importante de recursos en términos fiscales y sobre todo porque ahí tenemos un problema muy importante, que es el tema del huachicol de los hidrocarburos. Hemos encontrado cómo hay complicidad de autoridades aduaneras, complicidad de autoridades de otras órdenes de gobierno que desafortunadamente permiten el ingreso de combustibles ilegales y eso nos provoca un boquete en las finanzas públicas. Por eso ahora en esta nueva estrategia no es sólo la incursión de administradores también de militares en retiro, sino también la incorporación de un número importante de oficiales de la Guardia Nacional, alrededor de 400 oficiales que estarán junto con los oficiales de comercio exterior del SAT, de la Administración General de Aduanas, trabajando con una supervisión más exhaustiva. Uno de los problemas que teníamos en estas aduanas es la falta de personal que nos impedía tener una vigilancia más extrema. También en este convenio que tenemos con la Sedena estamos incorporando nuevas unidades caninas, nuevos perros de vigilancia que nos van a ayudar a ser más eficiente en nuestro trabajo y esperamos tener buenos resultados. Pero no hay, como se dice, una militarización. Son personal en retiro, es la Guardia Nacional y son mecanismos que la ley nos lo permite. Y además hay que decirlo, la participación del ejército, la participación de la Marina en los últimos años en las aduanas ha sido legal. Ya ha habido, se promovieron juicios, se promovieron recursos y desde hace muchos años, no en este gobierno, en otros gobiernos, ya se tenía una participación de estas Fuerzas Armadas. Y nosotros confiamos en que la presencia del personal militar va a ayudar, porque al final del día nosotros como civiles mantenemos el mando de las aduanas para cumplir la encomienda del presidente. Hay dos aduanas muy, muy relevantes que, como usted dice, tienen que ver con recursos importantísimos para la federación. Una que es Nuevo Laredo, que es de las principales aduanas de México y otra que también está en el estado de Tamaulipas, que es la de Matamoros. Dos aduanas que permiten, por donde entran muchísimos productos y salen también muchísimos productos hacia Estados Unidos. Gracias, señor presidente. En el caso de Tamaulipas, el problema que tenemos es que ingresan pipas del estado de Texas hacia México, donde no se pagan los impuestos correspondientes. Hemos encontrado, por ejemplo, en la aduana de Reynosa, que determinados días ingresan pipas por lo que llamamos el carril de vacíos, es decir, vehículos que tendrían que entrar de Texas hacia México vacíos, pero en los hechos entran con combustible. Es decir, no estamos hablando de un robo, sino que no pagan los impuestos o entrando, pagando los impuestos entran subvaluados. Por ejemplo, hemos encontrado prácticas donde entran bajo biodiesel, que paga un impuesto muy bajo y en la realidad es diésel. Entonces, frente a ese huachicol fiscal que nosotros hemos detectado, lo que vamos a hacer en esta nueva estrategia es fortalecer la vigilancia, la revisión de todos los camiones que nos permita saber que se está pagando lo correcto, que no se está evadiendo impuestos. Por un lado. Y por el otro lado, nosotros tenemos conocimiento que desafortunadamente sí hay una serie de autoridades de los tres órdenes de gobierno que de una u otra manera permiten que este libre paso se dé en la frontera norte. Y por eso estamos convencidos que con esta nueva estrategia que se va a venir a fortalecer en unos meses con la adquisición de más equipo tecnológico, con una unidad canina mucho más eficiente, con la modernización de las aduanas. Y con eso vamos a ayudar a ayudar a reducir el huachicol fiscal, que ahí para nosotros es muy importante, que nos genera un hueco importante en las finanzas públicas. Y con ello yo estoy convencido que vamos a cumplir la encomienda del presidente de la República. Es decir, pues es la falluca, la vieja falluca de antes, nada más que ahora aprovechando los precios. Con combustibles, exactamente, Alejandro. Lo has descrito muy bien. La vieja falluca, que eran chucherías, por decirlo de alguna manera, ahora se va a un negocio que es muy reivindicado, que es los combustibles. Y que parte del problema que se genera por ese ingreso, el Estado mexicano perdió control del ingreso de los combustibles, fue derivado, y hay que decirlo con letras, de la llamada reforma energética, que permitió el ingreso de algunos jugadores privados. Pemex, al dejar de tener el control absoluto de la entrada y venta de combustibles, perdió ese sector de control, de registro, y entonces estamos teniendo, insisto, un ingreso muy alto. Nosotros hacemos la comparación entre los informes que rinde Pemex de lo que vende a los distribuidores, más lo que informan los privados, que sí pagan impuestos, porque hay que decirlo, hay privados que son bien portados, se cumplen la ley, y a eso les reconocemos, les ayudamos, y la diferencia que tenemos entre lo que ingresan por privados, más lo que ingresa por Pemex, o lo que vende Pemex, nos da algunas cifras de lo que consideramos está ingresando de manera ilegal al país, porque al final sí se está vendiendo en los expendios que se tienen a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cuál es esa estimación, Horacio? Bueno, mira, nosotros hemos, hay dos estimaciones, digo, la más pesimista o la más optimista, la más pesimista, hemos calculado que mínimamente se dejan de recibir alrededor de 60 mil millones de pesos de impuestos, hay quienes han hecho estudios que llegan hasta 200 mil millones de pesos del pago de impuestos por hidrocarburos, por eso estamos convencidos que con esta nueva estrategia, y por eso definimos estas cuatro aduanas, no es fortuito, no es coyuntural, no es ningún mensaje político, es que en esas cuatro aduanas, Colombia, Nuevo León, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, estábamos teniendo, digamos, o estamos teniendo ese gran boquete, y esperamos irlo reduciendo, poniendo los controles necesarios para que en el corto plazo podamos decir que el huachicol fiscal deja de ser un problema para el país. Porque ahí al menos se evaden un par de tributaciones, la primera que es cuando ingresas esta mercadería, como una mercancía como tal, y la otra es a la hora de venderlo, porque no es que se paren a venderlo en las banquetas, ingresas en las bombas, etcétera, Horacio. Sí, básicamente lo que se genera es, dejan de pagar sobre todo el llamado IEPS, el Impuesto Especial de Producción y Servicio, que es un factor muy importante, y que insisto, hay muchos mecanismos de evasión fiscal, decía yo, uno de ellos, es que reportan que meten biodiesel, el biodiesel tiene una cuota muy, muy baja, casi cero, y entonces cuando hacemos los muestreos en los análisis en los laboratorios, encontramos que no es biodiesel, sino es diésel tradicional, y eso provoca una afectación a las finanzas. Pero lo más grave es que evidentemente, como lo dices Alejandro, ingresan al mercado formal, venden a centros de distribución que todos usamos, todos los mexicanos, y entonces generan otro efecto perverso, que es que los que compran con los distribuidores que sí pagan impuestos, ya sea Pemex o ya sea los privados que cumplen, pues obtienen ganancias más altas, porque están vendiendo combustible más barato. Hemos encontrado, por ejemplo, en algunas regiones del país, que este combustible que no paga los impuestos, está por abajo del precio promedio que da Pemex o los privados, entre 5, 7, hasta 8 pesos más bajo el litro. Obvio, no hay negocio que aguantar un diferencial tan bajo de precios, aún en el mercado de la oferta y la demanda, y eso evidentemente tiene consecuencias muy graves para la hacienda pública. Pero lo más importante también genera una serie de complicidades de autoridades, genera corrupción y lo más grave, genera violencia, porque los cárteles del crimen organizado que están metidos en esto, pues se disputan por dónde entrar, por qué plaza y además cómo controlar el mercado de combustibles ilegales. Entonces, este es un huachicol distinto al que vimos hace un par de meses cuando inició la guerra contra el huachicol, que era pinchar los ductos que vienen de las refinerías hacia el centro del país y que ha venido disminuyendo de manera sustancial y ahora nos estamos enfocando a este otro huachicol. Horacio, tenemos que irnos a un corte, pero a mí me gustaría aprovechar que estás aquí en Los Periodistas para preguntarte algo que está vigente y algo que está en el pasado, pero que tiene relación. Tú fuiste, como diputado federal, miembro de la sección instructora cuando se desaforó al presidente López Obrador. Bueno, se desaforó como jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Te puedo formular una pregunta a este respecto después de una breve pausa? Sí, con gusto, Álvaro. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y tenemos al administrador general de aduanas, a Horacio Duarte, con nosotros. Y antes de que Álvaro Delgado tome el micrófono, tengo que preguntarle a Horacio Duarte sobre un poco más sobre el tema de este huachicol, porque nos quedamos rumiando las cifras y es una cosa escandalosa. Es decir, lo que ustedes calculan con el huachicol es hasta un desvío de entre 60, digamos el menor escenario, y 200 mil millones, Horacio Duarte. Pues, ¿de qué tamaño es ese negocio? Si esa es solamente la evasión, ¿de qué tamaño es ese negocio? Pues mira, es un negocio muy alto. Recordemos que el tema de los hidrocarburos sigue representando uno de los porcentajes más altos del ingreso presupuestal del gobierno de México. Los combustibles siguen siendo en todo el mundo un tema fundamental, más allá del debate entre nuevas tecnologías energéticas, nuevas fuentes de combustibles. Pues tú sabes que en el mundo se han desatado guerras. Algunos países han invadido a otros por una disputa geoestratégica por el control del petróleo. Creo que en ese sentido explica por qué este tamaño de la evasión. Y nosotros estamos convencidos que por eso los grupos criminales que se disputan este negocio en la frontera norte, pues están muy aferrados. Hay que recordar que en el caso de la frontera en Tamaulipas, pues el fenómeno del crimen organizado ha venido mutando lo que tradicionalmente era un negocio que tenía que ver con las drogas. Mutó al tráfico de personas, por ejemplo. Mutó ahora el tema de los combustibles. Porque son negocios en donde las mafias organizadas se disputan los mercados de manera muy violenta. Hay que reconocer que en Tamaulipas pues hemos visto episodios muy fuertes de enfrentamiento entre grupos criminales, de enfrentamientos con propias autoridades de los tres órdenes de gobierno. Entonces, eso se explica por sí mismo y en ese sentido es por eso que vamos a poner una mano firme, una mano dura. Pero eso implicaría necesariamente una estructura, una gran, gran estructura empresarial para distribuir todo ese combustible, Horacio Duarte. Es que la tienen, la echan a andar. Digo, no es solo una banda criminal. A veces las bandas criminales lo que hacen es generar una especie de protección o lo que antiguamente conocíamos como guardias blancas. Mira, te voy a dar un caso que tenemos sin dar los detalles. El año pasado hubo un buque, un buque que traía alrededor de 56 mil barriles de combustible. Intentó entrar cinco veces con papeles falsos por la aduana de Tuxpan. Los cinco veces la rechazamos, o sea, legalmente lo detectamos y tan grande es el negocio que se fueron a dar toda la vuelta por el Golfo de México hasta el Canal de Panamá y después, de manera ilegal, en complicidad con autoridades, atracaron en el puerto de Lázaro Cárdenas. Hoy tenemos embargado ese combustible. Entonces, imagínate que con 56 mil barriles les dio para estar dos meses en alta mar, intentar seis veces corromper a las autoridades de la aduana de Tuxpan, hacer un recorrido de miles de kilómetros por varias semanas, entrar al puerto de Lázaro Cárdenas, corromper a las autoridades de la aduana de Lázaro Cárdenas e intentar meter el combustible al país. Un buque, estamos hablando de uno solo. Entonces, diario nos encontramos a fenómenos que parecen sacados de un cuento de ficción, parecen sacados de una novela negra, pero es la realidad del tamaño del negocio. Impresionante. Pero por eso ahora tomamos esta definición de meter personal que va a hacer actividades de mayor inteligencia, de mayor contención y esperamos tener buenos resultados. Le agradecemos a la audiencia que nos escucha en radio. Gracias, vénganse. Vamos a tener todavía un minuto más, dos minutos más a Horacio Duarte. Terminen esta conversación con nosotros. Yo ahora sí, discúlpeme, señor Delgado, pero es que me quedé con muchas dudas. Es un montón de dinero. Es que es un gran tema porque es un tema que le cuesta muchos millones y millones de pesos al país. Pero yo quería preguntarle en una sola, hacerle en una sola pregunta, abordar dos cuestiones. Una, la familia García Cabeza de Vaca está vinculada a este huachicoleo y en la misma pregunta, usted que fue diputado de la sección instructora en el desafuero de López Obrador, ¿ve paralelismo con el proceso de desafuero al gobernador panista García Cabeza de Vaca? Álvaro, no encuentro primero paralelismo. Me parece que son temas totalmente distintos. Primero, por el motivo de la acusación que ha hecho la fiscalía. No conozco el expediente al detalle, lo que he conocido a través de la prensa, de los boletines. Pues primero, son acusaciones totalmente diferenciadas. Recordemos que en este caso, el caso del gobernador, pues es un tema, hasta lo que he escuchado, de delincuencia organizada, organizada de estar involucrados en los temas de huachicol, de colusión con algunos temas. Eso es que la presuntiva. Y en el caso del desafuero, en su momento, el jefe de gobierno, pues era por no cumplir aparentemente una orden de un tribunal para abrir un camino, para ver un camino a un hospital. Entonces, me parece que no hay paralelismo, no hay ninguna circunstancia. Y por el otro lado, no te podría afirmar que esta familia esté involucrada de manera directa en el tema del tráfico de combustibles. Hay elementos que suponen que diversas autoridades, la fiscalía nos ha pedido información, no puedo revelar qué tipo de información, pero hemos de aportar, o estamos aportando la información que nosotros tenemos. Y lo que hemos dicho, que vamos nosotros, como autoridad aduanera, vamos a rendir toda la información que se requiera para que en el marco de la ley, primero el Congreso de la Unión, bueno, la Cámara de Diputados, resuelva lo que corresponda y las autoridades judiciales dicten la sentencia que tengan que dictar. No nos vamos a involucrar políticamente en este tema, vamos a ser muy cuidadosos, muy respetuosos, si la autoridad nos hace algún requerimiento de información. Y pero ese requerimiento de información ya se hizo, Horacio Duarte, ya la fiscalía solicitó formalmente a las aduanas información sobre la familia García Cabeza de Vaca. No, no estoy convencido que no lo haya pedido, no, no, digo, no recuerdo que no lo haya pedido de manera expresa, no, no, no en ese sentido, decir, la familia X o Y o Z está involucrada. Nosotros lo que rendimos es información en general de las actividades que encontramos y vamos a mantener en ese en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos que jugar un papel de cuidar el cumplimiento de la ley, de ser muy escrupulosos para que este tema no genere una suspicacia que no tiene que ver con otros elementos más que cumplir la ley. Claro, pues le agradecemos a Horacio Duarte que sabemos que anda del tingo al tango por todo el país, por este encargo que le puso en manos el presidente. pues gracias por darse el tiempo de estar aquí esta tarde en los periodistas. No, gracias a ustedes, Alejandro Álvaro, como siempre estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a un corte, señor Delgado, si le parece. Ya vi que reapareció su toto ese encuerado. Sí. ¿Dónde está la ropa que traía ahí el otro día? Ay, bueno, no sé. este, aquí, ¿está desnudo ese toto ahí? Sí, me querían traer uno de Navidad, dije, no, consíganme el de el chalequito con la, con este, con la estrellita. Por eso, pero ¿quién le quitó esa, los trapos que tenía? Muchachos. Vamos a un corte y volvemos. No, no. No, no, No. No.